Una travesía única que pone al descubierto todo el entorno que rodea al histórico cantón. Horas y horas de caminata son recompensadas por lo que los ojos pueden ver, los pulmones respirar y la satisfacción de conquistar la cima. Pero al llegar, de a poco también se va apreciando otro paisaje, un desolador. Los defectos y residuos de las quemas y la expansión de las áreas ganaderas. El 3 de enero del presente año arrancó la campaña electoral a nivel nacional y se extenderá hasta el 2 de febrero. En Girón, las cuatro candidaturas propuestas para ocupar la alcaldía y cuyos aspirantes lideran los movimientos políticos o partidos para ocupar las dignidades de concejales urbanos y rurales y miembros de las juntas parroquiales, empezaron a tener más actividad. El 4 de enero, con el retorno a las actividades tras el feriado de Año Nuevo, empezó el cobro de los impuestos municipales. Ya ha iniciado el cobro de los impuestos del predial rural y del predial urbano. El miércoles 4 de enero, este vehículo Vitara quedó sin tres de sus cuatro llantas a plena luz del día. Su propietario suele dejarlo junto al carretero en una cuneta a 7 kilómetros aproximadamente del centro cantonal en el sector conocido como Lada, por la vía Girón-Santa Teresia. De la vía a la ramada, el sector Rosas, pertenece a Cabo Uncata. El día de ayer vengo dejando viendo, a partir de las 5 de la tarde, dejo ya arreglando para que amanezca. Y bajé a mi domicilio, o sea, a mi casa, y hoy día me voy a ver y ya no hay nadie. Estaban siete, y de los siete se llevan los tres, o sea, los demás quedan sueltos, dos quedan amarrados. Son dos vacas grandes que están preñadas y uno está ya de ocho meses. Un punto llamado Jatunrumi, y de ahí se me llevan el toro, a los toros. Y otra señora también, que estaba en una vacuna hacia ladito, abajito, es una pintada. Esta me se han llevado, porque ahí está la soga, no es que ahí está la estaca, todo ahí. Negros, el uno es cachoncito negro, el otro lo me hizo con unas pintitas blancas, y los cachos así tendidos, más gruesos. Bomberos voluntarios Girón, la mañana de este lunes 9 de enero, fueron alertados de la presencia de cachorros en el contenedor de basura situado en la comunidad de Santa Rosa de Masta, a pocos metros de la entrada a la comunidad de San José de Zapata. Ya sabemos la gran necesidad que tiene en el tema vial nuestro cantón, de manera especial el área rural. Estoy seguro también ahora con este nuevo equipo, se va a hacer así mismo hasta lo imposible por llegar, pero ya vamos a tener dos equipos camiñales. Hace un año y medio atrás, el consejo tuvo la sabia resolución de adquirir parte de un nuevo equipo camiñales. Justamente desde el ascenso del cinturón de los niños del club formativo 27 de febrero. Este proceso se da básicamente al transcurrir un año de entrenamiento. En el kilómetro 32 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector del Cáñaro, donde existe un contenedor de basura. A más de la gran cantidad de desechos sólidos del hogar que se dejan los viajeros, ahora se ha convertido en botadero de materiales de construcción. El jefe político de Girón, Dani Vintimilla, respecto a hechos delictivos registrados las últimas semanas, indicó que como autoridades no han recibido denuncia alguna. Aclargó que por otras fuentes tienen conocimiento. Nosotros hemos conocido esto no por la gente, sino por las redes sociales, por el medio suyo, y nos ha sorprendido porque en realidad quisiéramos que la gente nos informe, nos comunique, nos avise para nosotros poder, de alguna forma, junto con Policía Nacional, buscar la manera de dar una solución a esto. Pero la percepción ciudadana es otra. Ninguna autoridad quiere ayudar. O sea, dice que no pueden hacer nada. En la calle Calderón y Avenida Cuenca, a poca distancia del puente 3 de noviembre, la noche de este martes 17 de enero se formó un orificio en media calle. A decir de un morador del lugar, se trata de una falla en el sistema de alcantarillado y aseguró que tiempo atrás se produjo un daño similar. Bueno, el día 12 de enero se realizó la Junta de la Asamblea, el Consejo de la Asamblea de la Seguridad Ciudadana, el cual se aceptaron, digamos, se aprobaron muchos puntos en los cuales está un plan de seguridad. Dentro de este plan de seguridad tenemos cuatro ejes. Los cuatro ejes son el fortalecimiento de la convivencia social, la disminución de delitos, la disminución de violencia en espacios públicos y el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Ciudadana en capacidades técnicas. Bueno, este evento hemos realizado las personas que alguna vez nos destruimos en el alcohol, llegamos a lo más profundo, pisamos fondo, destruimos hogares, desilusión de familias, hijos, padres y hoy el Grupo Girón sin Adicciones fue dos años. Un día muy importante para el Grupo Girón sin Adicciones que se formó conjuntamente con la Municipalidad de Girón. Vía Cuenca-Girón-Pasaje es una de las vías que recibirá atención este año. Se atenderán 23 puntos críticos y se harán estudios integrales para una solución definitiva. Se manifestó en una publicación de Diario El Mercurio del 21 de enero. 8 millones de dólares, ese es el presupuesto inicial que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha destinado en este año para atender los problemas viales de la SUAI.